66 miembros de familias fueron despedidos luego de que la gerencia de la empresa Colixa tomó la decisión de cerrar operaciones en el bluff, lo que deja a esa comunidad en condiciones más precarias. Según Francis Watt, jefe de la flota de esa empresa, las razones del cierre son por la alza del combustible debido a la crisis que vive el país. Tenemos orientación del presidente ejecutivo de cerrar operaciones, por mientras, de qué manera volvemos a reacomodar si hay una posibilidad. Sin embargo, nosotros debemos sostenerlo, pero ya con la baja de la captura del camarón, esto ya nos viene totalmente a sacar del delineamiento que nosotros teníamos y todas las perspectivas. ¿Personal administrativo, todo el mundo ya está liquidado? No, no, hay un proceso, hay un proceso, verdad, que se va a hacer, entonces, pero sí considero que está cerca de darse eso. Ahorita las operaciones están paradas totalmente. La empresa no ha llegado al gobierno regional, a este consejo regional. Mientras que Dumar Quirós, asesor legal de la presidencia del Consejo Regional Autónomo en el Caribe Sur, dijo que aún los dueños de la empresa Conixa no han promovido ninguna acción ante el Parlamento Regional, dando a conocer si solicitarán el cese de la concesión que les fue otorgada para poder operar. Esto no solo afecta al puerto del Blof, gran parte de estos pescadores de Conixa son de blufes. El puerto del Blof también tiene su porcentaje. Ahora, los pescadores que estaban en estas empresas trabajando, se han ido a volver a la actividad de la extracción de piedra de manera artesanal. De tal manera que en el puerto del Blof esto afecta económicamente y ambientalmente, porque ahora la alternativa que tienen para buscar el pan de cada día es volver a la mina de piedra. ¿Están alarmados en el puerto del Blof por esta situación? Es una alarma, porque una fuente de empleo y de ingresos que viene a dinamizar la economía de ese pueblo y de la región, no se dé. Esa es una preocupación para todos nosotros.